Aquí seguimos de vagos, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo con eso solo he de irme De los hijos soy el chico y no por eso pego brincos Pero sí también se ofrece al mando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para pleitos ni me fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos Y aquí seguimos de vagos viejón, así suena el sol de mi tierra De Culiacán, Cinebra A un buen carro le brincamos y al estereo le picamos Ponemos un buen corrido y al pisar le me relajo Y se diga al enfiestarnos de whisky llene mi vaso Y bailar con la tambora así da permiso oreliano Gracias padres mis hermanos, sepan que este saño gallo Sepan que también le atora aunque tenga pocos años Me navego en todos lados, de Culiacán a mi rancho Es allá en la mera tuna donde está mi tío Chapo Música Gracias por ver el video.